La fracción de Nueva República decidió hoy de forma unánime apoyar la reelección de don Rodrigo Arias como presidente del directorio legislativo. Creemos que la Asamblea Legislativa puede funcionar con una persona como él generando equilibrios entre el gobierno, que dicho sea de paso también ha decidido apoyar esta reelección y las fracciones de oposición. Hay temas muy importantes relacionados con seguridad, por ejemplo el proyecto de crimen organizado, también temas económicos como el de jornadas extraordinarias y otros temas que impulsa Nueva República, que son parte de la agenda que promoveremos este año y que se lo hemos hecho saber a los nuevos miembros o los que serán nuevos miembros del directorio. Hablo de proyectos como libertad religiosa, objeción de conciencia, todo lo que tiene que ver con educación financiera para la población en general y también para los que reciben ayuda de Limas. Y por supuesto no puedo terminar sin decir que la fracción de Nueva República impulsará a la vicepresidencia o para la vicepresidencia a doña Gloria Navas, que ha ocupado ese puesto en el primer año, que lo ha hecho de manera excelente y que además, como todos lo saben, doña Gloria ha llevado un liderazgo muy importante en los temas de seguridad, siendo que hoy por hoy precisamente la inseguridad es una de las preocupaciones mayores del pueblo costarricense y creemos que su presencia en el directorio será de gran importancia y trascendencia para resolver algunos de los problemas que se tienen en ese tópico. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal